360 mil libros En una sola biblioteca en El Salvador Esa es la La historia que estamos viendo ahorita De como se está ganando Pues el corazón de la gente Se está ganando el corazón de la gente Que quiere verlo gobernar Pero como Claro, su ley El Salvador Sigue siendo un problema para Para poder seguirlo viendo en el poder A ver que esa decisión toma El Salvador En las próximas elecciones Por lo pronto yo creo que no es Prudente que Nayib Bukele se reelija Creo que Creo que hay una Pequeña salvedad En la ley de El Salvador que Honduras no tenía Que es que se supone Que no puede participar en las elecciones Alguien que ha desempeñado un cargo En la presidencia En el periodo anterior por una distancia De seis meses Es decir, si Nayib Bukele quisiera volver a participar Tendría que retirarse el próximo año Ahí por junio Dejar el poder Constitucional En el presidente provisional Y ahí sí Quedaría habilitado Para volver a participar políticamente A ver cómo va la historia también de El Salvador No pasa pendiente de este país hermano Porque Si Honduras nunca levanta vuelo Pues tenemos un país Cercano al cual poder migrar Para poder salir adelante Porque si aquí no quieren salir adelante Los políticos Por lo menos hay una oportunidad cercana Así no se va la gente a Estados Unidos Sino que en un país hermano Que además compartimos historias también Como lo hemos venido viendo A ver qué pasa Voy con la contraseña Voy con la contraseña de este día Bien, les comparto diapositiva Para continuar Con el contenido de la clase Tengo un segundito Ahí hemos quedado viendo Las frases de Francisco Morazán La posteridad nos hará justicia Por ahí nos quedamos exactamente Bien, vamos a continuar un poquito Con el siguiente personaje De la época federal Siempre José Cecilio del Valle Así que les comparto La diapositiva No había visto bien yo El video que le mandé ayer De la inauguración De la Biblioteca Vinares Biblioteca Nacional de El Salvador No había visto el resto De cosas que hay Es impresionante Yo me quedé Helado Sentí una santa envidia Y a la vez también Una impotencia Por lo que pasa en este país ¿Verdad? Porque aquí también Se podrían hacer cosas así Sin embargo Los políticos Ni aun cuando son de izquierda Han logrado hacer la salida Que Nayib Bukele ha revisado Dime Kenneth Licenciado Estaba pensando exactamente lo mismo En vida Pero de la buena Sí De decir A ver Si ellos pudieron Nosotros también podemos tener Claro Algo así Imagínense Solamente ese edificio Que mandó a ser Juan Orlando El edificio cívico Se podría convertir En una biblioteca Al estilo Con suficiente edificio Para poder hacer Una biblioteca de esa De avanzada Así como la que hizo Nayib Bukele Pero aquí no hay amor Por el país No hay amor por la cultura No hay amor por Sacar de la ignorancia A la gente ¿Verdad? Para sembrar La semillita Del gusto Por la lectura Que hace que los pueblos Se rescaten a sí mismos Porque Un pueblo que no es ignorante Pues no va a permitir Que pisoteen su dignidad Pero los políticos de turno De estos países No han querido sacar Al pueblo también De ese desconocimiento Aunque no lo querramos Entender Los libros son Son el camino ¿Verdad? Para sembrar Esas ideas Que generan La libertad Del progreso A la ciencia El arte Y todo lo que Eleva a la cultura humana No lo hemos querido Entender así Todavía no Hace falta En Honduras Pocas bibliotecas públicas Y tampoco hay Incentivos Para que los jóvenes Se acerquen A la lectura Ahí dice ¿Cómo Nayib Bukele Quiere traer a los hipotes? ¿Con legos? ¿Con ¿Cómo se llama? ¿Con Tecnología? Quiere traerlos Con internet Con juegos de video Con anime Con manga Con comics Así quiere atraer A los chicos Al gusto Por la lectura Porque después De que hayan crecido De que hayan leído Esos libros De los comics Pues seguirán Teniendo ganas De ir siempre Albinadas ¿Verdad? De seguir leyendo Ahí van a empezar A ganar obras Ya más importantes Obra latinoamericana Obras culturales Del mundo ¿Verdad? De la historia Ahí se va Sembrando a las semillitas Un gancho tremendo Muy buena idea Muy buena estrategia Para atraer a los jóvenes A que se acerquen Primero por amor A tecnología y juegos Y después Y los cómics Y después A la parte Más elevada De la cultura Dime Kenneth Sí, licenciado El mismo Nalipu que le dice Que es impensable Que hoy en día El Salvador Este teniendo Esta clase De avances Cuando antes A los jóvenes Los reclutaban Para guerrillas O para Maras O servicio militar Obligatorio Exacto Ahora es para la lectura Exactamente Que al final Solo genera guerra Genera violencia ¿Verdad? En vez de formar Con la cultura Del siglo presente Que estamos con una tecnología A nivel mundial Increíble Y eso que vimos ahí Es apenas una pequeña Probadita De la gran tecnología Que hay a nivel Internacional Entonces Hay que estar pendiente De lo que pasa En El Salvador Porque realmente Están Naíbo que le Hasta ahorita Por lo que yo siento Hasta ahorita Por lo que ha hecho No me quiero No quiero meter La mano a fuego Por lo que puede hacer después Pero por ahorita Considero que Hasta ahorita Se ha ganado el título Al mejor presidente De Centroamérica Desde hace mucho tiempo Por lo menos En los últimos 100 años Ha sido el mejor presidente De Centroamérica A ver qué pasa Con los demás políticos De Centroamérica A ver si aprenden A gobernar Este país A ver Estos países Que en los cuales Vivimos Y también De los ciudadanos Cuando vean a alguien así Que no lo dejen ir tan pronto Porque si El Salvador No sigue votando Sea por el partido Naíbo que él O por él mismo Pues van a perder La oportunidad De seguir viendo La innovación Y de ese tipo De gestiones Y de administraciones Donde Donde hasta ahorita Se ha mantenido Sin ningún escándalo ¿Verdad? Sin ningún malversación De fondos Y el único escándalo Que ocurrió Ocurrió por una Una mujer De su propio partido Como les dije Hasta fue arrestada Para el mismo Naíbo que le mandó La orden de captura Para encerrar A una persona De su propio partido Ese es el nivel De político Que ocupamos Alguien que no esté Por bancada Ni por color Sino que esté Por amor al país Y que no le importa Si es alguien Correligionario Si está haciendo Si está haciendo las cosas Torcidas Debe ser enviado Por la ley Obviamente a la cárcel Veamos al sabio Valle También nos va a iluminar Muchísimo Sobre lo que estamos viviendo Porque Valle Por algo le llamamos El sabio ¿Verdad? Es un hombre Polifacético Polímata ¿Verdad? Es un polímata Es un hombre De mucho saber Mucho conocimiento Que amó A este suelo Centroamericano Que velaba Por el tema De la educación También Desde Guatemala Evidentemente Que hacía alianzas Estratégicas Con gente Incluso Que viajaba ¿Verdad? Pidiéndole que trajeran Más Y los escritores Les incentivaba Para que escribieran Más libros Para meterlos A las clases De química Física Geometría Hay constancia De eso En sus cartas ¿Verdad? De hecho vamos a leer Una de las cartas De José de Silvio Valle Para que vean El tipo de ideología Que hay detrás José de Silvio Del Valle Veamos un poquito La historia de él Nació en el año 1777 ¿Verdad? Moría en 1834 Nace en Choloteca Y muere En Guatemala Allá están Sus familiares Allá está también Su sepultura Todavía hay descendientes De Valle Allá viviendo En nativo Guatemala Y Guatemala En capital Era filósofo Político Abogado Periodista Pero tenía conocimientos En muchísimas disciplinas En matemáticas Filosofía Derecho Mineralogía Botánica Historia Religión ¿Verdad? Y lógicamente Era un buen escritor Era un gran periodista ¿Verdad? Fundó el amigo de la patria ¿Verdad? Que es el periódico de Guatemala ¿Verdad? Ha sido muy polémico Entre los académicos Porque Como hay académicos De pensamiento De derecha Y académicos De pensamiento De izquierda Pues hay gente Que es de izquierda Y a veces son radicales De izquierda Que han querido suponer En algunos blogs De internet Y fue alguna fuente De internet Suponer que Valle Era corrupto ¿Por qué? Porque Era como un camaleón Dicen ellos Era como alguien Que se acomodaba Al poder O sea Estuvo en desacuerdo Con la independencia Dicen Pero al momento De ver que ya todo Se estaba plasmando Con independencia Se adaptó ¿Verdad? Y por tanto Por fin Al final Decidió firmar el acta Eso no es lo que dicen Algunos en forma crítica Contra Valle O sea Lo hacen ver como alguien Sin ¿Cómo se puede decir? Con alguien Doblez ¿Verdad? Con alguien tan inmoral Que se adapta Al sistema político Que más le conviene Sin embargo Eso no lo es No es lo que podemos ver Ni leer Ni en sus editoriales Ni en sus discursos Ni en sus cartas personales ¿Verdad? Y mucho menos ¿Verdad? En el tema de haber estado Tanto en la asamblea De la junta provisional Antes de la Asamblea constituyente De la primera Etapa de la federación Como también posteriormente ¿Verdad? Si el hombre hubiese estado Así ¿Verdad? Camaleónico No creo que hubiese durado Demasiado tiempo En la carrera política Si no llegó a ser Presidente de este país Aunque fue elegido Presidente Fue porque murió Antes del tiempo ¿Verdad? Pero claramente Esas acusaciones Que hacen sobre Valle Denotan una gran ignorancia Sobre el pensamiento De Valle Haberle llamado Ilustre Haberle llamado Sabio Es porque realmente Se lo ganó Y ya veremos Algunos fragmentos De su pensamiento Para que necesitamos Realmente El nivel Y el calibre Que de Este personaje Que fue ¿Verdad? Y el gran amor Que tuvo realmente Por estos países Centroamericanos Algunos hechos De su vida Aquí Es básicamente La lectura Así rápida De los Cargos que tuvo Antes Antes de la colonia Al principio Durante la federación ¿Verdad? Hasta que Llega a su muerte De 1821 De 1803 a 1821 Fue funcionario Del gobierno español Luego diputado De la comisión Gubernativa De consolidación Del año 1805 Fue defensor De obras Pías Y censor De la Gaceta De Guatemala Las obras Pías Básicamente Es Aquellas obras Que realiza La iglesia Son las obras De beneficencia Asesor Del consulado De Guatemala De 1806 Fiscal Del juzgado De reales cuerpos De artillería E ingenieros Del reino Así que era un hombre Experto en guerra También ¿Verdad? Fue asesor De los reales cuerpos De artillería También E ingenieros Del reino De 1808 Fue fiscal De los reos Del estado Y fue elegido Alcalde de Guatemala De 1821 Hasta mayo Y luego Quedó como auditor De guerra ¿Verdad? Era auditor De guerra Cuando se reúne La junta Para poder discutir El tema De la independencia Él estuvo presente En esa reunión Ahí estaba él Redactando también Los deseos De aquella reunión ¿Verdad? Como uno De los escribanos Y redactor De el acta De independencia Y como habíamos Dicho anteriormente Pues si no firmó Fue porque tenía Este cargo No era delegado De la comisión Que se eligió ¿Verdad? Pero estaba obviamente Como auditor Revelando Para que todo Funcionara De manera adecuada Entonces un hombre Que trabajó tanto En este tipo De organismos No puede ser Un hombre ¿Cómo se puede decir? Con una fama Inmoral ¿Verdad? Tendría que ser Un hombre muy intachable Para que el reino Le permitiera Estar en tantos cargos Hay que considerar Que fue hasta asesor O sea Ser fiscal Ser asesor Implica que fue Un hombre Intachable Ante las autoridades Españolas ¿Verdad? Entonces no podemos Decir de Valle Algo distinto Pues a como Algunos intentan Manipular hoy en día Para ensuciar Su honor Y su fama Los otros importantes De su gobierno Fue el redactor De la acta Independencia En 1821 Fundó El amigo De la patria Que es el periódico De Guatemala Fue el precursor De esta idea Que hoy en día Todavía sigue en boga Que es el tema De la historia Latinoamericana De hecho De hecho Él escribió Varios tratados Sobre historiografía ¿Verdad? Prácticamente Planteando la manera De cómo hacer Historia De la historia Americana ¿Verdad? Cómo escribir Historia De la historia Americana Que va a dar Origen A este pensamiento Americanista Centroamericano Al menos ¿Verdad? Entonces es un hombre Que está Muy citado En ese sentido Con el tema De la De sentido De lo que sería Prácticamente El poder El criollo Y todo lo que tenía Que ver con La organización De América Fue un gran escritor De América Me refiero No solamente Centroamérica Él pensaba En grande O sea Pensaba Desde México Hasta el sur ¿Verdad? Básicamente Su americanicidad Era Era prácticamente Todo el continente Fue un gran escritor Crítico Objetivo Y con dotes Casi proféticos Esto de que Tenía dotes Casi proféticos Es porque Cuando habla Del poder legislativo Cuando habla De la De la democracia Que está surgiendo Con la república Federal Claramente Uno Siente Uno Como él Habría sentido Esperanza De que estamos Logrando así Libertad e independencia Pero Pero En la democracia Que no es Él obviamente Era más aristócrata Que demócrata En la democracia Pueden haber peligros ¿Cuál es el peligro De la democracia? Que como el pueblo Que antes estuvo sometido Quizá Por fuerza de armas Con crisis fiscales Con pobreza Y Y Y como se llama Y dominio Evidentemente De la clase rica Pues esta gente Puede escalar A los puestos de gobierno Y por venganza Puede convertir El gobierno En algo tiránico En algo autoritarista Podemos poner Incluso a gente Que no es capacitada Para estar en el gobierno Solo porque es popular Y ese es el peligro De la democracia Y ese es el peligro Que ha tenido A Centroamérica Específicamente a Honduras Básicamente En esa circunstancia Que a veces elevamos A puestos de gobierno A gente Que no debería estar ahí Porque no tienen La suficiente Ni formación académica Ni fama Tampoco Como para poder estar En puestos de gobierno Sin embargo Llegan a puestos ¿Verdad? A veces incluso Como paracaidistas Es decir A puestos Para los cuales No son ni siquiera competentes Y aún así Se les pone Al frente de instituciones Del estado ¿Cómo era Valle? Pues aquí un poquito Lo que dicen los biógrafos Su nieto y bisnieto Escribieron La famosa obra Llamada Obras escogidas De José de Silvio del Valle Del año 82 Pues hay testimonio De ellos también ¿Verdad? En esa obra En la página 40 Dicen que Valle Entre la ilustración Y el liberalismo Es el hombre Mejor formado De Centroamérica Creo que ni siquiera Deniso Herrera Le llega a la altura ¿Verdad? En cuanto a la capacidad De educación Era un hombre De familia muy pobre Pero que le amaban tanto Que lo enviaron A estudiar a Guatemala Y allá se formó él En la Universidad De San Carlos Entonces es un hombre Muy bien formado Crecido como un intelectual Evidentemente Un estudioso Ilustrado Que alentaba La meta superior Del sabio Mediante una extraordinaria Aplicación al conocimiento Y una singular fe En las fuerzas De la razón Dice el biógrafo Meléndez En la obra del 88 Página 22 Entonces claramente Valle es un hombre Muy bien formado Un académico Y aprovecha Ese conocimiento Para ponerlo en práctica Evidentemente En los diferentes puestos Donde estuvo En cuanto al pensamiento De Valle Y aquí si nos vamos A detener Como es el filósofo De Centroamérica Así se le conoce También como el filósofo De Centroamérica Yo me atrevería A decir Incluso como el filósofo De América De ese momento Porque creo que Para ese momento Histórico En 1800 Pocos hombres Eran tan Sabios como él ¿Verdad? En América Latina La mayoría Eran militares Eran gente Que estuvieron En puestos de gobierno Pero no eran Hombres tan académicos Como Valle ¿Verdad? Difícilmente encontrar Quizás en Estados Unidos Hay algún personaje Como Benjamin Franklin Con mucho ¿Verdad? Que eran hombres De ciencia Y de conocimiento Y de Que exploraban Pues el mundo De la ciencia Y de todo tipo De experimentos Quizás él se le acerque A ese nivel Pero Claramente Valle Pues además Como había mencionado Sus dotes proféticos Le hacen prever Lo que puede pasar Con este continente Tanto en el lado positivo Como en el lado negativo Vamos a ver un poquito Este pensamiento de Valle Que sirva como para También para Traerlo a colación Y que sirva también Para ¿Cómo se puede decir? Extrapolar esas ideas A lo que estamos Hemos estado viviendo Últimamente en este país A menos por los últimos 100 años Para que tengamos idea De lo que Él se atrevió a adelantar O sea Con su intelecto Él sabía Lo que podía llegar A pasar Con respecto al poder Y ya vamos a ver Si tenía o no tenía razón En cuanto a la Americanicidad Utópica de Valle Pues Valle Tiene la esperanza De que América Se convierta básicamente Como él le llama ¿Verdad? En la nueva Albión Albión es el nombre Diríamos como Casi mitológico Con el cual Se conoce a Inglaterra ¿Verdad? Inglaterra Es la Albión de Europa Es como un lugar Utópico de Europa Porque ahí hay mucha Intelectualidad También grande En sus diversidades Oxford Cambridge ¿Verdad? Entonces él cree Que América También se va a convertir Así Veamos como lo dice La América Será por último Lo que debe ser Colocada en la posición Geográfica más feliz Dueña de tierras Más vastas Y fecundas Que la de Europa Señora de minerales Más ricos Poblada con la multiplicación De medios más abundantes De existencia Ilustrada Con todos los descubrimientos Del europeo Y con Y los que estos mismos Descubrimientos Facilitarán al americano O sea que está Entre esas dos cosas Un lugar más rico Que Europa En cuanto a recursos Y una cultura Que pegó un salto Gigantesco En evolución Intelectual Como la que le tocó Que vivir al indígena ¿Verdad? Que le tocó Que actualizarse Y ponerse al día Con la nueva cultura O sea no evolucionó Igual que el europeo Poco a poco Sino que Y un solo El salto gigante De una cultura mística Directamente A una cultura académica Y ese es un salto Tremendo Que va a acelerar Rápidamente El crecimiento Cultural de América A menos así Lo esperaba él Llena de hombres De luces O de razones O opiniones De riquezas Y de poder Será en la tierra La primera parte De ella Dará opiniones Usos Y costumbres A las demás naciones Prácticamente Los demás Terminarían Copiando Al americano Según la esperanza De Valle Llegará a dominar Por su ilustración Y riqueza Será en lo futuro En toda la extensión Del globo Lo que al presente En Europa Es la rica Y pensadora Al guión En el periódico Amigo de la patria 30 de noviembre 1821 ¿Qué decir al respecto De ello? Bueno Habría que preguntarse ¿Será que ya hay Países en Centroamérica O en América Latina? ¿Verdad? En toda América Incluido Estados Unidos Canadá ¿Verdad? México Que estén ya Hayan logrado La meta de Valle ¿Será que habrá Algún país Que haya logrado Hacer esto De generar Opiniones Usos y costumbres Que hasta los demás Países quieren ser Como él? Quizá a nivel Latinoamericano Sería muy complicado Porque somos tan diversos Culturalmente Es un poco difícil De repente Encontrar un país Tan elevado A nivel cultural Académico Y científico Creo que En América del Sur Pues tenemos Un ejemplo De un país Que podría ser Enumerado Como uno de los Países más Prósperos Ricos Y también Crecidos a nivel Intelectual ¿Verdad? Me refiero a Uruguay Uruguay está Ocupando ahorita En primer lugar Es a nivel De la intelectualidad Además que ahí También está La cuna De la filosofía ¿Verdad? El siguiente Podría haber sido Chile Si no hubiera Entrado en un proceso De populismo Como el que Estaban sufriendo El resto de países Pero iba por Un buen camino a Chile Muchos cantantes De ópera Y toda la situación Un arte tremendo Tenía esperanza Chile de salir Adelante también Con su cultura Pero como digo Entendo un proceso De populismo De izquierda Y bajó Tremendamente En su perfil Pero Uruguay Se mantiene todavía Que también Uruguay Tocó la frontera Del socialismo Con Pepe Mujica Pero tuvieron Un presidente Como Pepe Mujica Que no era tan Tan desquiciado Tan trasnochado Como otros Otros populistas Que sí han hecho Cambios drásticos En su país Para mal Y no para bien Mujica Ni siquiera Se enriqueció Con ese poder político Volvió a su vida Común y corriente De familia No se le ha achacado Ningún crimen además Así que Está todavía Está en libertad Tranquilamente Ya viviendo su vejez Y además Bien consultado Y entrevistado Muchas veces Por sus opiniones A veces muy acertadas A veces no tan acertadas Pero en un 90% Lo he escuchado hablar Y es muy acertado Ver a otro país así ¿Verdad? En América Está un poco complicado Y aquí Repito a Centroamérica Pues El que está dando Ejemplos de esto De lo que realmente Tendría que hacerse Pues ahorita Es El Salvador ¿Verdad? Costa Rica Un poco Un poco Costa Rica No es tan Es progresista Pero no tanto ¿Verdad? Como lo está haciendo Ahorita El Salvador Y a nivel de América Del Norte Pues Estados Unidos ¿Verdad? Se ha convertido En esa patria Que añoraba Valle quizá Que se convirtiera Que los demás países Quisieran ser como él ¿Verdad? Que dictaran leyes Y costumbres Bueno no leyes Usos y costumbres Modos pues de vivir ¿Verdad? Hay mucha gente Incluso En Venezuela Se hizo Un adjetivo Descalificativo ¿Verdad? Para aquellos que Amaran ser Como estadounidenses Le llamaban pitillantes Aquellos que quieren ser Como estadounidenses Porque realmente Es un hecho Que mucha gente Aún en Sistemas socialistas Quieren vivir Como en Estados Unidos Y tener lo mismo Que ya tienen De oportunidades ¿Verdad? Y el que se ha ido A Estados Unidos Una vez que ha aprobado Esa cultura Y esa forma De salarios Y de economía No se regresa A su país Se queda ya Porque ya vio La gran diferencia Que hay entre Un país con leyes Que funcionan Y un país Donde no funciona Ni la ley Ni las oportunidades Falta mucho Lograr el sueño De Valle Falta mucho Por hacer Pero claramente No hay que perder Esa esperanza De que algún día Veremos esa luz ¿Verdad? En este país Están bien ¿A quiénes debemos elegir? Aquí quiero tomar en cuenta Un discurso Que él da Ante el Palacio Nacional De Guatemala Donde hace Pues eco De lo Que hay que considerar Para elegir A los próximos candidatos A puestos del gobierno La verdad Es un manifiesto Del gobierno supremo Se llama ¿A quiénes elegir? Solamente algunos fragmentos No lo voy a leer todo Pero algunos fragmentos Que vale la pena Remarcar Y analizar también A las circunstancias Que estamos viviendo En estos últimos Veinte años Por lo menos Está en la obra también Del nieto y bisnieto ¿Verdad? De Jorge del Valle Mateo Y de José del Valle Ugarte La obra se llama Obras escogidas De José del Silvio del Valle Elegida a aquellos Que hayan dado pruebas Inequívocas de adhesión A vuestra independencia absoluta Si queréis consolidarla O sea, él Como que fueron en Es que a mí A mí me encanta La manera como Valle escribe Porque pareciera Que él se pone En un En un En un No se pone Como participante De la independencia De manera directa Sino que se pone Como un observador Como un crítico ¿Verdad? Como alguien que está Llamando a la cordura Como alguien que está Llamando a la sensatez Es que ese es el papel Del filósofo Por eso es un buen filósofo Porque realmente En él no se pueden Ni del lado De los conservadores Ni del lado De los liberales Aunque su pensamiento Es liberal No se pone Ninguna ideología Ni se considera Parte del gobierno Sino que Les habla a los políticos Como que no fuera parte De Se pone en un papel Neutral Para decirle Realmente lo que Tienen que hacer Y les dice ¿Verdad? Si queréis consolidar Esta nación Elija gente Que ame la independencia Porque si no Eso va a traer Desestabilidad Claramente El plan de gobierno Hay que elegir Siempre gente Que siga el plan De gobierno ¿Verdad? Mire por ejemplo Lo que ocurrió Con libertad Refundación Últimamente En el caso Cuando querían Elegir al presidente Del Congreso Nacional El gran zafarrancho Que se armó En el Congreso Entre La bandada Que quería A Jorge Calix Y la bandada Que quería A 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 Luis Redondo Entonces Cuando no hay unidad De la bancada Pues genera Estas dificultades ¿Verdad? Tiene que ver Consolidación En un solo plan Y una sola visión Del gobierno Quizá por eso Funciona en El Salvador Lo que está funcionando Porque todos Los que están En el partido Con ahí Bukele La mayoría Por lo menos Hasta ahorita ¿Verdad? Están pensando En grande Con el gobierno Por eso se logran Grandes proyectos Porque la gente Está unida En esa misma Visión Se requiere Realmente Para amar A este suelo Elegir gente También que amen La patria Dice Elegir a aquellos Que amen Este suelo Si queréis Cultivo Y riqueza Yo siempre Yo siempre Critico Cada Cada gobierno Que hemos tenido En los últimos 20 30 años Yo siempre Me he preguntado Para evaluar De qué calidad Es cada gobierno Siempre hago La misma pregunta ¿Cuántas empresas Nacionales Hicieron Los presidentes Anteriores Incluso A veces Incluso En clases presenciales Les he dicho Los retos Mencióneme Una empresa Nacional Fundada por los últimos 20 años De presidencia Una empresa De este país Que diga Para dar empleo A la gente Y para además Ganar dinero Para el arca nacional Para enriquecer Para promover La industria No sé El agro Lo que sea Es decir Proyectos Que estén funcionando Y sosteniblemente Se queden Así como Se quedó La ENE Así como Se quedó Ondutel Que siguen funcionando Todavía Hay empujoncitos Pero siguen funcionando No hemos vuelto A ver proyectos Así como Ondutel O como La ENE No hay esperanza De parte Aún con tanta tecnología Con tanta preparación Académica No se les ocurre Generar empresas Para beneficiar Al pueblo Quieren ayudar Al pueblo Tienen que generar Industrias Para darle empleo A quienes no tienen empleo No que la mano De obra joven Se larga del país Porque aquí No hay oportunidades Así es como Se puede empezar A evaluar Uno En la historia Misma Que estamos viviendo Evaluar Cómo están funcionando Los gobiernos Si lo único que hacen Bueno en el caso De Juan Morrando Lo único que vi Que hizo extra Fue el Banro Rural Pero un banco más Eso no ayuda al pueblo Eso más bien Adeuda al pueblo Lo deja endeudado En vez de ayudarle A principio quizás Le da la inversión Pero cuando el pueblo No pueda pagar Cuando el pueblo Le fracasa la empresa ¿Con qué va a sostener El préstamo? Le van a hipotecar la casa Le van a quitar la casa ¿Verdad? Y esos casos ahí Suenan Muchos casos De gente que ha hipotecado Casas Y las ha perdido Porque no es con deuda Que se ayuda al pueblo Es con trabajo digno ¿Verdad? Y para poder Trabajo Es que requiere industria Esa Siempre mantendré Esa bandera De hacer la crítica En cada gobierno Que pasa No importa Si sea liberal Nacional Libre O socialista No importa la ideología Pero si un gobierno Y su presidente O presidenta No piensa En generar empleo Nunca vamos a salir Adelante en este país Porque todos los países De la tierra Que tienen alta economía Hoy en día Comenzaron siendo Países industriales Generaron industrias ¿Verdad? Nacionales Ferrocarriles Transatlánticos ¿Verdad? Canales Interoceánicos Cantidad de proyectos Estatales De construcción ¿Verdad? Para la parte Para la parte de mantenimiento Para poder darle Adecuada atención A los centros educativos Si quiera ¿Verdad? Gente responsabilizada Por la parte Infraestructural ¿Verdad? Que se mantengan fijos Siempre No con trabajos temporales Fijos Porque eso es lo que se requiere También Que el trabajo No sea temporal Sino que el trabajo Sea digno Y que dure Que la gente Pueda realmente Empezar a sentir Que su economía Va 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 Acrescentándose Elegida aquellos Que llenos de consejo Y prudencia Puedan guiaros con ella A igual distancia De la licencia Que olvida los deberes Y el despotismo Que destruye los derechos O sea No se puede seguir Seguir eligiendo A gente Que se ha comportado De manera déspota Que no le importa Realmente la ley Que no le importa Realmente las cosas Ahorita en esta situación Del debate Si es captura No es captura Del personaje público Que hoy en día salió La gente empieza a decir No que fue entrega No que fue captura Y la gente dice Que el procedimiento Dicta que debe ser así 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 Dice la gente En esos debates Que se arman Y yo me pregunto ¿Y cuándo se han cumplido Las leyes a cabalidad En este país? O sea La gente dice No a qué procedimiento Tenían que haberle hecho Esto y esto Pero es que aquí Los políticos Nunca se les ha tratado Igual con la ley La gente cree Que fue entrega Porque como no la enchacharon Cree que por eso Fue en la entrega Entonces Hay ese tipo de juicio Todavía Muy crédulo De la gente Que cree Que se están cumpliendo Las leyes En un país Donde no se han cumplido ¿Verdad? Porque aquí Se han mal acostumbrados A siempre dar un trato Preferencial A los miembros De la clase política No se les da El mismo trato Que a los ciudadanos Entonces no hay Verdadera justicia Social Ni verdadera justicia Legislativa Que realmente Haga su trabajo Como tiene que ser Entonces Mientras sigamos así De crédulos Que realmente Todo está funcionando De maravilla En este país Como vamos a seguir viendo Verá que se salen Con la suya Por otro lado Elegir a aquellos Que tienen energía Bastante Para elevarse Sobre los intereses Mezquinos De individuos O cuerpos Y decretar leyes Que tiendan Al mayor bien posible Del mayor número posible Ver a un diputado O a un gobernador O a un Alguien que esté Afrente De la alcaldía O del gobierno mismo Que piensen Que piense en la gente Híjole Cuesta ver a alguien Así Cuesta ver a alguien Que incluso Deje de andar En carros blindados Y ame realmente A su pueblo Tienen deudas Pendientes Y por eso Se andan en carros Blindados Porque no tienen Ni siquiera el valor Verdad De andar En medio de su pueblo El mismo pueblo Verdad A veces los detesta Verdad Y por eso Solo interactúan En temporada electoral Ahí sí Ahí sí Se les va a ver Muy humilditos Por todos lados Comiendo tortilla De comando Verdad Echándole fricolitos A la tortilla Con requesón Ahí sí Comen como el pueblo Ahí sí Se bajan En el carro Ahí sí Amarran hasta los zapatos De los amigos Que andan cerca con ellos Como vimos ahí Con un candidato Que se agachó Amarrarle zapatito A uno de sus amiguitos Para Durante la campaña política Porque ahí sí Hay que tomar la foto Verdad Hay que tomar la foto Para ver Lo humilde que es Y lo servicial que es Para que la gente confíe Y lo vuelva a elegir Verdad Ahí sí se demuestran Muy humanos Ahí sí se demuestran Muy solidarios Pero una vez Cuando lleguen al poder Se olvidan del pueblo Y eso ha sido Una y otra Y otra vez En este país Dice Valle Elegir aquellos Que si no rectos Como la línea Que tira el geómetra Sin inclinación A un lado Ni otro Puedan administrarlo Con justicia Verdad Agobinistrar la justicia Con igualdad Y rectitud Esta idea me encanta Porque es lo que dije Al principio de la clase Verdad Que alguien que gobierne No pensando en ideología Ni de izquierda Ni de derecha Dino que simplemente Simplemente esté guiándose Por la justicia Verdad Buscando El gobernar Para el pueblo Que es cierto Que la bancada Me ayuda a llegar Al poder Pero no puedo Mantenerme sesgado Solo sirviendo A mi bancada Les agradezco Pero una vez Convertí en presidente Tengo que entender Que soy presidente De todo mundo De todo el país No de una ideología No tengo por qué Ser servicial A una ideología Porque la única ideología Que debe imperar En un país Que está Con esperanzas De desarrollo Es la justicia social Es el trabajo Constante Es la inversión social Son los proyectos Ciudadanos Que eso es lo que Realmente espera Un país ver Yo creo que aquí A Honduras Si le hacen una encuesta A los hondureños ¿Qué prefiere? ¿Verdad? El capitalismo O socialismo Pues mucha gente opinará Pero a mucha gente No le importa Esas ideologías Sobre todo al campesino ¿Verdad? Al huérfano A la viuda A la lactante A todos los que están Obviamente en hospitales No les interesa En esos momentos Qué ideología política Lo que les interesa Es que haya recursos Que haya Obviamente subsidios Que haya colaboración Empresas Trabajo Digno No importa De qué ideología Venga Con tal que venga Con justicia Para todos Pero cuando una ideología Política Te parcializa Vemos lo que hemos visto En este país Cuando hemos visto Por ejemplo Durante la pandemia Que en vez de ayudar A todo el mundo Ayudaban a la gente Con listado Para el tema de la pandemia Anduvieron ahí Tregando víveres Pero con listadito Con listado No a todo el mundo En la comunidad Se iban a los carros Con carros A dejarle comida Solamente a la gente Del partido A la gente del partido Porque el resto De la gente Incluso salía a la calle Y a nosotros ¿Por qué no nos dan nada? Y allinaban los listaditos ¿Verdad? A tal persona Sí porque ha votado ¿Verdad? Seguramente se metieron Primero antes de ayudar A la gente necesitada Se metieron al tribunal Supremo electoral Para ver quién votó Por nosotros Para seguir comprando Conciencias Porque es lo que hacen Comprar conciencias Quisieran el amor Del pueblo Y que voten por ellos Que sean imparciales Que colaboren A todos Pero los políticos De izquierda y de derecha Por igual No sirven al pueblo Lo que terminan Es sirviendo A su propio partido Para sostenerse A ellos mismos En el poder Mientras no sigamos Viendo este tipo De parcialismo Ideológico Y no como aquel Que tira la línea recta Yo sirvo a mi patria Con justicia Que eso es lo que Valle De alguna manera Nos inspira acá Vamos a seguir Teniendo esas circunstancias Y por último dice Elegir a aquellos Que hayan aprendido La ciencia difícil Del gobierno Y la experiencia Aún más dificultosa De saberla Aplicar al momento Y circunstancias En que se haya la nación Pero aquí tenemos Una circunstancia Que aquí les quiero compartir Una pequeña anécdota Alrededor de esta situación Recuerdo que el señor Rector En una de las tantas ocasiones En las cuales nos ha dado Algunas conferencias Y charlas Comentaba de que Al principio De la universidad De nuestra universidad católica La primera maestría Que se impulsó En Tegucigalpa Era para Formación política Era una maestría Sobre política Y se mandaron cartas A muchísimas personas De ese momento Dignatarios Políticos Diputados Sobre la apertura De la maestría En ciencias políticas Para que realmente Empezara La primera generación Pues A gente seleccionada Para que tuviera La oportunidad De estudiar Una maestría En ciencias políticas Que les sirviera En su carrera política Para seguir Trabajando por el pueblo Podrán creer Que nadie se anotó Es decir Nadie quiso Educarse En política En este país Fue decepcionante Nos cuenta el señor rector Ver Que a los políticos No les interesa Saber sobre política Académicamente Como verdaderos Académicos de la política No les interesó Ese es el calibre De político Que hemos tenido Yo siempre He dicho Y lo sostengo De que para mí Todo participante Para un cargo Electoral Debería de tener Como mínimo Requisitos No solamente Tener los votos Sino que debería Tener requisitos Académicos ¿Verdad? Los diputados Del Congreso Nacional Para mí Todos deberían De ser abogados Yo creo Que un Congreso Nacional Debería de tener Siempre a gente Experta en Derecho Porque claramente Lo que van a ir a hacer Ellos es a legislar Y tiene que ser gente Que conozca el lenguaje Técnico Del Derecho ¿Verdad? Van a ir a proponer Leyes Tienen que saber Redactar documentos En Derecho Para saber elegir Adecuadamente Y pedir adecuadamente Proyectos Para sus Departamentos Pero no Aquí se malgasta El dinero Con asesores Además con Suplentes Porque no tenemos A gente capacitada A frente de estos Puestos de gobierno O mínimo Aunque no sean Abogados Mínimo una maestría ¿Verdad? En Derecho Aunque sea dos añitos Después de estudio ¿Verdad? Después de su carrera Universitaria Que hayan sacado Que tengan una maestría En Derecho Para participar En el Congreso Nacional Y si no Pues no puede participar En los cargos De elección popular Pero nos cuesta Entender que el camino Para construir Un verdadero país Es la aristocracia Elegir a los mejores No la democracia Debe ser la aristocracia Buscar a la gente Mejor en los cargos Públicos A la gente más capacitada La gente incluso De virtud probada Que tenga buena fama En la comunidad Que se le vea Activo ¿Verdad? Que no se reconozca Ningún caso De corrupción Que no haya Ni siquiera rumores De corrupción En su vida Pero aquí Aún con rumores Con vox populi De crimen Que incluso Se les achaca Aún así Ascienden al poder Y esta es una situación Terrible ¿Verdad? No hemos aprendido Todavía A elegir En este país Votamos El voto ¿Verdad? Es terrible Lo que realmente Pasa acá El valle Nos inspira Un poco A tomar Un poco Las riendas De la historia ¿Verdad? A retomar El camino Correcto De cómo Construir Una historia De Honduras ¿Verdad? Como tiene que ser Según valle Hay tres tipos De gobiernos Vamos a tratar De analizar A partir De esta De esta Ejemplificación Que él hace En qué tipo De gobierno Estaremos Actualmente Cuando estábamos Con Orlando Era claro Cuál era Pero ahorita En el que estamos Habría que ver Veamos Cuáles son los tres tipos Él dice Que hay un tipo De gobierno Que llama El gobierno De la ignorancia Hay un tipo De gobierno Bueno Este gobierno De la ignorancia Lo compara Con un huerto Prácticamente Bueno Lo compara Con una especie De territorio Apto Para el cultivo Para el sembradillo Pero está Prácticamente baldío También está El gobierno Del error Y por último El gobierno De la ilustración Compara Los tres tipos De gobierno Con tres Con la imagen Pues de un lugar Para poder cosechar El estado De la ignorancia Dice que es una tierra Inculta Pero limpia Es decir Que con solo Una buena semilla De educación De industria De buena Buena ¿Cómo se llama? Legislación Se puede obtener Buenos frutos ¿Verdad? Así que basta Una semilla buena Para tener plantas Frutales En la política Buenas El gobierno Del error Prácticamente Son territorios Enmarañados Con maleza Con espinas Con raíces Enmarañadas Que la única manera Para poder sembrar Algo positivo Ahí Es primero Arrancando De raíz Todo Hay que arrancar De raíz La maldad Del gobierno Para sembrar Un buen gobierno Pero mientras en Honduras Sigamos religiando A los mismos Dinosaurios De la política Vamos a seguir Teniendo los mismos Abrojos No hemos aprendido Aquí ¿Por qué seguirle Dando oportunidad A un diputado Que no ha hecho Nada por su departamento Que más bien Tienen incluso Mala fama Pero siguen votando Por él La gente Sigue ahí Le compran La conciencia A la gente Pues Porque realmente No hay convicción En el pueblo El primer gran error En una democracia Es que el pueblo No sepa Quién elegir Por eso no funciona La democracia En este país Entonces hay que apuntar Mejor a una aristocracia Para cuando ya Haya una verdadera Aristocracia Llegaremos al gobierno De la ilustración Donde prácticamente El país es un huerto Hermoso Donde solamente Basta alargar la mano Dice él Para poder tener Frutos regalados ¿Qué es lo que nos hace falta? Necesitamos primero Construir un gobierno De gente idónea Gente realmente Capaz ¿Verdad? Invitando O sea que aquí Los ciudadanos Es una cuestión De irlo dialogando De hecho Les comento Que en el chat En el que estoy Ya están planteando Esa pregunta Faltan dos años Para la elección Pregunta alguien ahí ¿A quién podemos elegir? Es decir ¿A quién podemos impulsar? Y eso que es Y eso Que la gente Que hace esa pregunta ¿Saben quiénes son? Los que están en Estados Unidos Son hondureños Que están en Estados Unidos Pero aman tanto Este suelo Que quieren ver A un buen presidente Gobernando acá Incluso ellos mismos dicen Vamos a financiarlo O sea aunque sea Aunque no podamos votar Pero por lo menos Podemos financiar ¿Verdad? A un buen candidato Que por fin levante El nivel De la presidencia Sueñan con eso Los que están Fuera del país Y Eso es lo primero Que hay que ir haciendo Es postular A alguien No permitir Que alguien que diga Quiero ser presidente ¿Verdad? Se meta así rápidamente Sino la gente Que pueda realmente Impulsar A alguien que diga Esta persona Vale la pena ¿Verdad? Que la llamen Y la impulsen ¿Verdad? Y también se logra tener El éxito que tuvo Nayib Buquer Que también Él se ha salido Un partido tradicional Impulsado con gente Que le acompañó A un nuevo partido Lo impulsaron Y lo hicieron ganar Entonces Pero que también Hay que tomar en consideración Lo que pasó con Nayib Que él ya tenía Buena fama Tenía muy buena fama Antes de ser presidente Porque había sido Alcalde de Alcalde de Cuscarlan Había sido Alcalde de San Salvador Y por tanto Como en la alcaldía Se ganó la fama De ser un buen administrador Hizo cosas buenas Como alcalde Entonces A ese tipo de gente Es la que hay que impulsar A la que hace cosas buenas Y se notó Que hizo cosas buenas Pero aquí Realmente no Aquí solo son Discursitos Poca acción Y aún así Se les impulsa Entonces Tenemos que Pegar un poco más alto Al blanco Pues En la política Impulsar a los mejores Primero Una vez que Hayan llegado Los mejores Y hayan cambiado La política Para bien Cuando eleven La cultura Cuando eleven Obviamente Toda la academia Cuando eleven Toda la industria Cuando eleven Todo el progreso Del país Entonces ya podemos Pasar a una democracia Donde sabemos Sabemos que Todos los ciudadanos Que van a llegar Van a estar bien formados Con buenos valores Con buena cultura Y que pueden participar Tranquilamente De manera democrática Pero mientras tanto Sigamos con una democracia Con un pueblo Que desgraciadamente Sigo todavía En mucha ignorancia Hay mucha ignorancia En el pueblo todavía No hay educación En muchos lugares Mientras sigamos teniendo Una pésima cultura Llena de gente Con viveza criolla Que se aprovecha De sus cargos Para robar Mientras sigamos teniendo Gente que no quiere Participar políticamente Porque son indiferentes Al tema de Honduras Son gente tan egoísta Que son indiferentes La verdad Mientras sigamos teniendo Todo eso Difícilmente podremos Tener una democracia Que levante realmente A este país De su De su Subdesarrollo Entonces Valle Nos inspira un poco A esto Y vean Ahí está la parte Diríamos Positiva de Valle La parte Diríamos Que nos inspira Y que nos eleva Pero también hay una parte En Valle Que podemos Ver Que lleva un poquito A la A la preocupación A veces hasta A la desesperación O depresión Es decir Hay una parte también Crítica En él Que nos da Poca esperanza Que hay que decirlo también La esperanza Para alcanzar El beneficio Es todo lo que hemos Dice hasta ahorita Pero lo que nos va a decir A continuación Es más bien Un diagnóstico futuro Que él plantea De lo que puede llegar A pasar Con este continente Y de hecho Le pegó al clavo Ya veremos Al respecto de ello Sobre el potencial indígena Aquí todavía es positivo Valle dice Es interesante ver Cómo los indígenas Se van adaptando A las mismas energías De los españoles Se van prácticamente Defendiendo la independencia Igual que el español Participan obviamente En la elección popular Eligiendo magistrados Participan Votando en las elecciones Viendo cómo calculan Su tiempo de trabajo Igual que el español Y se organizan En trabajos rurales Y políticos Por igual Es decir Viendo prácticamente Toda esta adaptación Del indígena A la cultura Lo único que queda Prácticamente es ver De manera Él lo ve Como algo hermoso Ver en aquellos padres ¿Verdad? El germen De los futuros ¿Verdad? El germen De la posteridad Que básicamente Que básicamente es esta idea De ver al indígena Participar también Con todo el derecho Del ciudadano En los procesos electorales Y también de vez en cuando A cargos también públicos ¿Verdad? Y si puede formarse Para participar Con mayor conocimiento Mucho mejor Que eso es lo que vaya Y va viendo Hoy en día Hoy todo el mundo Puede pasar por la escolaridad Y formarse Pero aún todavía Hay gente Que no ve con tanta importancia El formarse El educarse En cuanto a los elegidos Aquí donde vaya Ya habla un poco más Con desesperanza Aquí vaya nos dice Siendo dueños Estos que han salido Quizá de la opresión De la dictadura O del gobierno español ¿Verdad? De aquel momento Que a veces Podía haber sido malo ¿Verdad? No en todos los lugares Fue una mala gestión A veces así Tenían buena administración Y buena justicia también Pero en algunos lugares Donde quizá algunos Sintieron esta Este dolor Esta angustia Pues esta gente Que nacieron Bajo este yugo ¿Verdad? Que pasaron Durante esta situación Después por la democracia Van a poder ser Electos ¿Verdad? Y entonces Pasarán de una vida Miserable Y se van a terminar Elevando a funcionarios ¿Verdad? Que con poco O ningún trabajo Llegan a tener Honor, sueldos y poder Porque claramente Cuando hay elección popular A veces van a elegir A alguien No porque tenga preparación Sino porque quizá Es más famoso O porque es el más rico ¿Verdad? O porque es el más campechano O el más O el más Incluso Porque es el más chavacán Y amigo Amigón de todos ¿Verdad? Amigo de todos Entonces lo eligen por eso Entonces la gente Que no está preparada Va a ascender quizá A los puestos más altos Del gobierno Que sin Que sin culpa suya Pueden llegar a esos puestos Sin tener aptitud Para poder legislar Gobernar Y juzgar Que es lo que hemos visto A veces ¿Verdad? De gente que Obviamente llega al poder Sin siquiera estar preparada Políticamente Ahí nos quedamos Nos vemos El día de mañana Recuerden poner su asistencia Al final Y marcar su presente ¿Verdad? Y mañana seguimos compartiendo Un poquito más Este pensamiento de Valle Y analizando las circunstancias Nacional Pase Felicitar 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 Felicitar